¿Qué sería de nosotros, Señor, si Tu gracia, Jesús? En este mundo me perdí Busqué mi bien lejos de Ti Y entre algarrobas un día desperté Desesperado, sin saber qué hacer Miré hacia el cielo y pensé A casa del Padre volveré Y le diré que he pecado contra Ti Ya no soy digno que puedo merecer Más Tú movido a misericordia Me miraste y corriste hacia mí Más Tú lleno de misericordia Me abrazaste y me dijiste así Escucha lo que dijo el Padre Hijo mío, bienvenido a Tu casa Haremos fiesta en honor a Tu llegada Vestido al mío y calzado a Tus plantas Aquí no hay rencor Sobreabunda mi gracia Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias por Tu amor Te he vuelto a casa de mi Padre Y la comunión es perdurable Ya no hay palabras que puedan expresar Mi gratitud a Su nombre adorar A Ti que me estás escuchando A Ti que me estás escuchando También el Padre te está llamando Y ya no huyas de Su perfecto amor Él quiere darte su eterna salvación Hijo mío, bienvenido a Tu casa Haremos fiesta en honor a Tu llegada Vestido al mío y calzado a Tus plantas Aquí no hay rencor Aquí sólo hay perdón Hijo mío, bienvenido a Tu casa Ya no pienso solamente descasa Hijo mío, bienvenido a Tu casa Hijo mío, sé muy bien lo que te pasa Pero aquí no hay rencor Aquí sólo hay perdón No hay rincón Aquí no hay rincón Sobreabunda mi gracia Gracias por tu amor Señor Dele más fuerte las palmas al Señor Gracias por ver el video Gracias por ver el video